Hola Isidacoders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de titulares donde repasamos lo más destacado de la semana. Sin más dilación, ¡comenzamos! Google acaba de presentar un nuevo servicio de pago. Se llama Hands Free y es compatible con iOS y con Android. Es un servicio que está en pruebas y lo cierto es que es tan sencillo de usar como que tú te vas a la tienda y le dices al dependiente, quiero pagar con Google. La máquina de la tienda y tu smartphone se pondrán en comunicación y de alguna manera identificarán el pago. Eso sí, el dependiente tiene que identificar tu cara para validar que tú eres la persona correcta que va a realizar el pago, por supuesto. Además, en algunos establecimientos están también en otra fase de pruebas más avanzada donde hay una cámara. Esta cámara te mira la cara y reconoce automáticamente si eres tú el propietario del smartphone con el que se va a realizar el pago. Así que falta de que llegue Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay a nuestras tierras. Otro servicio Hands Free por parte de Google y bastante interesante por otro lado que nos permite de alguna manera pagar solamente con nuestra voz. Está también a la vuelta de la esquina. Parece que Apple no le tiembla el pulso a la hora de sacar nuevas gamas de productos. Actualmente tenemos diferentes gamas de un mismo producto y cada una de ellas pensadas para diferentes usuarios finales. Pues según el analista de KG y Minchi Kuo, Apple estaría trabajando desde ya en un iPhone 7 Pro. Quizás este iPhone 7 Pro sería el iPhone de alguna manera el 7 Plus, dejando al pequeño, al de 4,7 pulgadas, de alguna manera como iPhone estándar y el Plus sería pues quizás una versión mucho más elaborada. Se especula con que va a tener dos cámaras traseras. Como ya os dije hace varios episodios de titulares y lo cierto es que el objetivo de estas dos cámaras no es más que realizar un zoom casi casi parecido al óptico, pero siendo obviamente todavía un zoom digital y por supuesto permitiéndonos hacer mejores fotografías. Pero la cosa no se queda aquí chicos, porque según el diario japonés Nikkei, Apple estaría pensando ya en implementar la tecnología OLED en sus pantallas. Eso sí, de cara al 2017 y de cara exclusivamente a una gama mayor a la habitual. Quizás sería un iPhone 7S Pro, aún no lo sabemos, es muy pronto, pero parece que las distancias entre la versión Plus o Pro y la versión convencional de 4,7 pulgadas se están separando bastante. En vista de que Google Play Music no acaba de despegar y en vista de que Spotify está perdiendo terreno por parte de Apple Music, estas dos marcas Google y Spotify se han juntado, han firmado una alianza para colaborar y mejorar así sus propios servicios. Así lo ha anunciado Spotify en su blog oficial, de tal manera que Spotify asegura que va a utilizar poco a poco los servicios de Google y por supuesto todas sus plataformas e infraestructuras, lo cual va a ser un boom bastante importante para promocionar más Spotify. O sea, imaginaros que por defecto viene instalado en cualquier Android, en cualquier Android TV o por ejemplo están utilizando las plataformas de Google y de esta manera van a tener unos recursos, mejores máquinas, mejores infraestructuras de las que Spotify quizás ha podido soñar jamás. Sea como fuere, no sé qué beneficia esto a Google. Quizás Google tiene la intención de comprar Spotify en un futuro. Ya veremos a ver qué pasa, pero sobre todo la cosa está que arde entre Spotify, Google y Apple Music y eso por supuesto nos beneficia al usuario final. Tenemos últimas noticias respecto a la Keynote que va a tener lugar este mes por parte de Apple. En un principio Mark Gurman de 9to5Mac rumoreó, especuló, aseguró de alguna manera que sería el 15 de marzo, pero ahora parece que la fecha de la Keynote de Apple está una semana por detrás. Podría ser la semana del 21 de marzo, como así asegura Cara Swisher de Recode. Además esto coincidió con lo que decía Apple Insider hace unas semanas atrás que especulaba con que la Keynote de Apple sería el 22 de marzo. Esto no quiere decir que Mark Gurman ahora se haya equivocado, quiero decir que le podemos dar un margen de error de unos días o una semana por supuesto, ¿no? En cualquier caso ya sabemos cómo son estas cosas, a lo mejor Apple ha tenido algún problema y ha retrasado la Keynote una semana y sí que iba a ser el 15 de marzo. Así que vamos a excusar a Mark Gurman por todos los buenos rumores que nos ha dado hasta ahora. Esperemos que Apple se pronuncie pronto porque la verdad es que el tiempo se le está echando encima y lo cierto es que hasta que Apple no diga que la Keynote va a ser un día determinado, tampoco tenemos nada en claro. Parece ser que será la semana del 21 y todo apunta a que será el 22 de marzo. Y antes de irme una cosita más chicos, deciros que el iPhone 6S, en este caso el Plus, bueno y el 6S normal porque en este caso tienen el mismo procesador, a pesar de las presentaciones de la Mobile World Congress donde pues Samsung, LG y todas las marcas mayoritariamente han apostado por el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 820, pues bueno, a pesar de eso y a pesar de que el iPhone 6S se presentó hace cinco meses aproximadamente, Apple sigue teniendo el procesador más potente con el A9 que montan los iPhone 6S y 6S Plus. Según este estudio que estáis viendo de los chicos de la página web de Anand Tech, han cogido los procesadores del Exynos de Samsung, del Snapdragon 820 y también el A9 de Apple de los iPhone 6S y los han metido en pruebas de rendimiento en benchmark y han visto como estáis viendo las imágenes en estos gráficos, pues bueno, que al final el iPhone sigue teniendo el procesador más potente a pesar de las distancias que hace desde que por lo menos presentaron el iPhone 6S. Eso sí, hay que matizar que es más potente en procesamiento, pero en rendimiento gráfico está unos puntitos por debajo, no es el más potente en este sentido, pero bueno, era algo de alguna manera lógico, porque es un dispositivo de hace cinco meses, pero es un dato muy importante para los manzaneros. Y nada más chicos, chicas, esta ha sido toda la recopilación de noticias más destacadas de la semana que quería reflexionar y opinar al respecto con vosotros y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!